Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. El objetivo es ayudar a que se reduzca la vulnerabilidad de nuestros conacionales que no cuentan con este documento tan importante de identidad, sobre todo para los que radican en Estados Unidos, que es donde se encuentran la mayoría de mexicanos sin acta de nacimiento. Se estima que unos 200,000 mexicanos no cuentan con documentos de identidad, lo que los hace invisibles para el gobierno y para acceder a los servicios básicos. Es importante que, si usted tiene familiares en Estados Unidos y aún no cuentan con documentos de identificación, les informe que pueden obtenerla en los consulados. El acta de nacimiento les facilitará el trámite del pasaporte. La matrícula consular es otro documento muy importante que debe tener si radica en Estados Unidos. Este se expide en los consulados de México establecidos allá y certifica la nacionalidad e identidad de una persona. Además, hace costar que se encuentra registrado como mexicano en el exterior. También pueden asistir a los consulados móviles o activar la línea directa 1-800, la cual está disponible en las 24 horas y se les atiende para aclarar dudas sobre medidas migratorias o reportar incidentes. Además, puede utilizar en su teléfono móvil la aplicación MiConsulMex. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa. También en Twitter en arroba Antonio Mesa E. Y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com